Bueno, vamos a reaccionar señores a la actualización de Free Fire Primeramente, yo sé de que Garena no iba a cambiar esto de los fragmentos O sea, de ahora en adelante te van a dar puros fragmentos universales Que serían esto de acá, es nuevo Porque ahora pues en todos los eventos te van a dar fragmentos universales Pero, de verdad Garena estaría original de que nos dieras aunque sea la oportunidad De poder cambiar estos fragmentos que nosotros ya tenemos De armas que no tenemos pero nos han dado fragmentos Porque miren, por ejemplo aquí yo tengo de la gruesa, tengo 32 fragmentos y no la tengo De la M10-14 tengo 0 fragmentos De la Thompson tengo 30 De la CESA no tengo ninguna Pero de la MP5 tengo 194 fragmentos De la FAMAS tengo 235 fragmentos Son fragmentos que me ayudarían mucho para poder subir la MP40 Para poder subir, debería evolucionar Exactamente, miren, me ayudarían a subir esta arma Para poder subir los puños, para poder subir la MA-41 Pero pues ahí cada quien no Una recomendación La verdad, las actualizaciones de Free Fire traen más errores que solucionan al juego Pero pues hay que conformarnos con lo que hay La verdad pues El lobby me gustó mucho Miren, les voy a enseñar cómo Cómo mejoré yo mi lobby Cómo lo equipé Por acá podrán ver Oh, por ejemplo Miren, miren Este yo juego en Free Fire Max El lobby de verdad está muy bonito Los gráficos en la mañana estaban un poco mal Pero ahora ya están Ya están pues normal Vemos a Mr. Wover limpiando el desorden El desastre que hizo Pero vamos rápidamente aquí A el perfil Por acá Y como podrán ver Yo ya tengo equipado unos trajes Así que así ordené yo mi perfil Les voy a enseñar cómo ordené mi perfil Primeramente puse el traje de One Punch Man Luego puse el traje de Cazadores de Cabeza Este que está por acá Que la verdad fue un traje que No sé si salió en el 2019 Pero un evento caro, eh Para aquel tiempo O sea, no metíamos diamantes Y no sé si yo me gasté como 3.000, 4.000 diamantes en aquel tiempo Eso era caro Luego de la ataca de Danis Les voy a ser sincero Este traje de por acá Me salió por Por muy poquito Creo que Por 300 diamantes Lo saqué Y estaba otro Que es el Gigante Colosal Que el traje estaba bien feo Pero lo quería obtener Porque antes había unos eventos Donde te daban como 9 cartas Donde volteabas una Y el precio aumentando Pero al final no me salió Tenemos la colaboración De con McLaren También La Casa de Papel También un traje Que me salió un poco caro Tenemos el traje heroico Bueno, el casco heroico Por acá Un casco Digamos que creo que es exclusivo Esta chaqueta Que también es exclusiva Que salió en la Creo que estaba En una Lucky Royale De diamante parece Y no sé si ha vuelto a salir Pero yo no la he visto Y tenemos la de Huawei Y tenemos la primera vez Que yo llegué heroico Exactamente Yo llegué No, no, espérenme No llegué heroico Yo hace tiempo A heroico yo llegué En la temporada número 13 Parece que fue la primera vez Que yo llegué Pero esta es la que más me gusta Así que por eso La tenemos por acá Tenemos la No Señores Jodí todo F en el chat Bueno, miren Vamos a ver Acomodar aquí Esto por acá Acá tenía Les iba a decir Tenía este Que es la primera arma Que subió al máximo Ponemos esta Porque es mi arma Favorita La XM8 Tenía también La Esta También La ¿Cómo se llama esta? La AK Pero es que esta AK Es una belleza Esta AK es una belleza Era la más cara De la De la incubadora Y tenía precisión Para que el tiempo El AK pegaba El AK pegaba Oh, miren También tengo la de esta La de One Punch Man Vamos a poner la de One Punch Man Aunque ya tengo La de La evolutiva Que pega Ush Riquísimo Tenemos la Scar Titan Estaba en una Scar Que Que pues era polémica Para cuando salió Porque pegaba La Scar Pegaba Luego esta otra La Scar Casanova Pero esa Pues era prácticamente La de los pobres Y esta era la que recargaba Para que el tiempo Luego ya creo que salió Como tres, cuatro veces Es más Hasta regalaron Una fichita Que tú pudies Intercambiar unos Unos tokens Para poder tener una gratis Aquí tenemos La pared De Ya se me fue La de Street Fighter Pero vamos a poner Esta entonces Aquí de todas maneras Para mientras No Y pues así quedó Así quedó Ordenado mi lobby Está Beautiful Una belleza Así que pues Like Suscríbete Gente Y vamos a ver Si podemos Estoy trabajando En un video De las colaboraciones De Free Fire Así de que Va a ser un video Algo largo Así de que Pues suscríbete Para ver ese video Muy pronto Aquí me va a salir A un giro Me va a salir Quiero la pañoleta Se viene 3, 2, 1 Uy Cerquita papá Ey no la tengo No la tengo Aquí creo que no tengo nada Dame la pañoleta O el sartén La pañoleta O el sartén Nah Puro relleno Pues de modo gente Así es la actualización Gracias por ver Y Suscríbanse Hispanitas Gracias